En esta entrevista con la BBC en mayo de 2022, Kylian Mbappé aseguraba que el sueño de jugar en el Real Madrid nunca se acaba pese a su entonces reciente renovación por tres temporadas con el PSG. En realidad era hasta 2024 con un tercer año opcional y esto no sucederá porque ayer, según varios medios franceses, el delantero comunicó a los dirigentes del PSG que abandonará el club en junio. Terminado así el culebrón sobre su continuidad en París, se abre ahora el telón de las quinielas sobre su destino. Los focos apuntan de nuevo con fuerza al Real Madrid que siga Mbappé desde hace casi una década cuando era una joven promesa en el Mónaco. A por el título, un podcast de la Agencia Efe. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes 16 de febrero de 2024. Seguimos con fútbol. El Betis se complicó el pase para los octavos de la Liga Conferencia al perder 0-1 de penalti ante el Dínamo de Zagreb en el partido de ida del play-off. Por cierto, que la Federación de Croacia destituyó al ex verde y blanco Jarni como seleccionador sub-17 por decir que animaría al Betis contra el club de su país. El Atlético de Madrid reconoció con la insignia de oro y brillantes la trayectoria de Griezmann, máximo goleador en la historia del club. En un acto en el Metropolitano, el francés recordó qué sintió cuando en la Supercopa contra el Real Madrid marcó su tanto número 174, con el que superaba el récord de Luis Aragonés. En el descanso el Cholo habló, los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de llorar, pero claro, estábamos en el partido, con los nervios del partido. El Villarreal-Getafe abrirá este viernes la jornada 25 de la Liga. Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró que tiene un gran respeto a Marcelino, hoy en el banquillo rival y con quien vivió algunos episodios polémicos en el pasado. Mira, no me acuerdo de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado. Sinceramente, no, no, no pienso en lo que ocurrió en el pasado. A veces se exageran las cosas, esto forma parte del fútbol, le tengo un gran respeto a Marcelino, al Villarreal. El líder Real Madrid visitará al Rayo el domingo y podrá contar con Brahim al descartar las pruebas médicas una lesión tras retirarse en el último encuentro. El Girona, segundo en la tabla, cerrará la jornada liguera el lunes en Bilbao y el sábado el Barcelona visitará al Celta y el Atlético de Madrid recibirá a las palmas. Gabriel Paulista se sumó a la lista de bajas colchoneras con una dolencia muscular en la pared abdominal. El empresario Víctor Fon, excandidato a la presidencia del Barcelona, publicó una carta abierta a los socios del club en la que pide refundar la entidad para proteger su modelo de propiedad. La joven jugadora del Barcelona, Vicky López, es la novedad en la convocatoria de Monse Tomé para los partidos de la fase final de la Liga de Naciones que se van a disputar en Sevilla los días 23 y 28 de febrero. La seleccionadora nacional femenina también citó a Alexia Putellas, señalando que es una de las capitanas y que tiene que estar en estos partidos. El Barcelona, por su parte, está molesto con su jugadora por hacer caso omiso a la recomendación del club de no ir convocada, ya que no tiene aún el alta médica de su lesión de rodilla. En los Mundiales Acuáticos de Doha, Italia dejó sin final mundialista a la selección masculina española de Waterpolo al ganarle por 6-8 en un partido muy táctico. España peleará mañana sábado por la medalla de bronce ante Francia. Antes, este viernes, la selección femenina también luchará por el bronce, en su caso, ante Grecia. En natación, Hugo González, que ya fue plata en los 100 espalda, competirá hoy en la final de los 200 de esta especialidad y en saltos de gran altura, Carlos Jimeno terminó séptimo. En la Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid y el Valencia se medirán en la primera semifinal, tras imponerse ayer el conjunto blanco a Lucán Murcia y en la prórroga el Valencia al Gran Canaria. El madridista Sergio Llull superó a Juan Carlos Navarro como el máximo triplista de la historia de la competición. Hoy se jugarán los otros dos duelos de cuartos, Barça-Manresa y Unicaja-Tenerife. Y este viernes comenzará en Indianápolis el fin de semana del All-Star de la NBA. En el torneo de tenis de Buenos Aires, Carlos Alcaraz se clasificó para los cuartos de final tras vencer al argentino Carabelli. Y en badminton, la selección española femenina ganó por 3-2 a Escocia en el Campeonato de Europa por equipos. La selección española masculina de hockey estrenó su casillero de victorias en la Proliga al ganar en su cuarto partido a Irlanda por 4-2. En ciclismo, el colombiano Daniel Martínez ganó la segunda etapa de la Vuelta al Algarve y se puso líder en la general. Su compatriota Nairo Quintana no estará con el Movistar en la prueba gallega o Gran Camiño 2024 después de dar positivo en coronavirus. Una prueba que comenzará el 22 de febrero y antes, hoy, arrancará la Vuelta a Andalucía a una edición de tan solo tres etapas. En Fórmula 1, Red Bull presentó su nuevo monoplaza para 2024 con el que Verstappen y Checo Pérez buscarán repetir los títulos de los Mundiales de Pilotos y Constructores. Y en Rally, el finlandés Calerro Bampera, campeón los dos últimos años, es el primer líder en la segunda cita del Mundial en Suecia al ser el mejor en el tramo inaugural. En la Copa del Rey de Voleibol, el Almería ganó al Teruel para citarse en las semifinales con el Manacor, que derrotó en cuartos al Soria, defensor del título. Orense acoge desde hoy y hasta el domingo el Campeonato de España de Atletismo en Pista Corta, la primera con esta denominación, que será la última vía de clasificación para el Mundial de Glasgow. Y en Estados Unidos, la policía explicó que el tiroteo que dejó una persona muerta y 22 heridas durante la celebración del Super Bowl en Kansas City fue originado por una riña, descartándose así los vínculos con el terrorismo o con el extremismo violento doméstico. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.